Nubes grises y hasta fuertes tempestades. Eso es lo que le espera a la potencia del norte en los próximos días en cuanto a la producción petrolera se refiere, debido al colapso total del sistema financiero y a las predicciones de los grandes expertos petroleros de esa nación. Y es que, de acuerdo a esas proyecciones, la producción petrolera estadounidense se iría al foso, porque desde que promedió 11,9 millones de barriles diarios en 2022, el último pronóstico de la Administración de Información Energética indica que lo que viene es una mayor desaceleración. Está clarito el que siembra vientos. Los detalles a continuación. Inevitable. Lo que viene es un muy mal tiempo para la producción petrolera estadounidense, y no porque lo digamos en esta historia, sino porque lo confirman los mismos expertos que en esta materia se han unido en Houston en un congreso energético reciente. Efectivamente, sin ser pájaros de mal agüero, las predicciones hablan de una desaceleración en cuanto a la producción, de pronóstico reservado, y que tienen su base en que el incremento para el cierre de este 2023 será mínimo, de apenas unos 530 mil barriles diarios. En este sentido, la producción promedio, 11,9 millones de barriles diarios en 2022, y el último pronóstico de la Administración de Información Energética indica que el país incrementará el bombeo en un máximo de 500 mil este año, unos 12,4 millones de barriles diarios en 2023. El promedio diario para 2024 sería de 12,6 millones, lo cual certifica que estas proyecciones apenas se ubican por encima del récord histórico de 12,2 millones de barriles diarios en 2019 y un crecimiento de 11% con respecto al 2018, siendo indicativas de un crecimiento a un ritmo muchísimo más lento. Cabe destacar que los analistas reunidos en el CERAWIC 2023 se pusieron las manos en la cabeza cuando corroboraron que ciertamente lo que viene es una inevitable desaceleración, porque sencillamente están en los máximos de producción. Ahora bien, las malas noticias para Biden y sus equipos no terminan allí, porque si bien ellos se encuentran entrampados y presionados, la Organización de Países Exportadores de Petróleo volverá a tener un protagonismo central en el mercado petrolero mundial por la desaceleración de la producción estadounidense. Es por ello que para la OPEP Plus el horizonte sí está clarito, pues la organización vendría a participar en el mercado en un 30% más y completar hasta un 50% de la mano de países que como Rusia y Venezuela vendrían a suplir a la potencia del norte. Por esta razón no extraña la posición del propio Ryan Lenz, director ejecutivo de ConocoPhillips. Creo que la producción es uno de los problemas con los que vamos a lidiar, agregando que probablemente comience a estabilizarse más adelante, casi dentro de una década. Igual criterio realista fue el manifestado por Scott Sheffield de Pioneer Natural Resources, una de las principales productoras de shale oil estadounidenses, quien señaló cuáles serán los países que están a cargo de la producción y lo estarán por los próximos 25 años. Arabia Saudita primero, Emiratos Árabes segundo y Kuwait tercero. Lo que ratifica tiempos tenebrosos y tormentosos, para los estadounidenses, que degenerará en una crisis mucho más profunda con resultados que inciden desde ya directamente en el pueblo llano de ese país del norte. Pero esta no es la primera ni la última crisis de producción que ha vivido la potencia del norte. En 2007, la grave recesión disparó los precios del barril de crudo a 147 dólares y alentó la incursión por vía financiera de la producción de petróleo de esquisto que tuvo a numerosas empresas del sector al borde de la quiebra. Posteriormente, en 2015 y 2016, los datos oficiales mostraron que la producción petrolera declinó fuertemente después de alcanzar un máximo de 9,6 millones de barriles diarios en abril. La Administración de Información de Energía pronosticó esa fecha que la producción seguiría en declive durante el 2016. Y así fue. Esos dos años pusieron fin al sueño energético de los estadounidenses, que desde 2008 vieron crecer la producción de petróleo a la tasa más rápida de la historia como resultado de las nuevas, costosas y controversiales técnicas de perforación. Pero la peor de las crisis fue la sostenida en 2018, donde el precio del barril de petróleo cayó a niveles cercanos a los 40 dólares. La crisis de la demanda ha sido ampliamente reconocida como la razón principal del colapso del precio del petróleo, tanto que el crudo Brent se cotizaba a 25,36 dólares por barril. Para esa fecha, los expertos en energía habían advertido sobre un aumento de bancarrotas por meses. A principios de 2020, Ristat Energy advirtió que hasta 533 compañías petroleras estadounidenses irían a la quiebra si el petróleo se mantenía en alrededor de 20 dólares por barril. Pero todo esto cambió con la irrupción de la industria del fracking y del shale oil, que convirtió a Washington en el mayor productor de petróleo del mundo durante 2019. Mantuvo los precios bajos del oro negro y puso a la OPEP contra las cuerdas. Fue así como los analistas de Link Securities alentaron al propio presidente Joe Biden a fomentar la producción de los frackers estadounidenses, en lugar de ponerles trabas como lo estuvo haciendo desde que tomó posesión de su cargo. Ahora bien, para 2021, el encarecimiento del crudo se convirtió en una amenaza seria para Biden, quien tuvo que lidiar con el descontento de la población americana ante el aumento y los elevados precios de la gasolina, que a su vez se filtraron hacia otros bienes y servicios. Esto no pudo resolverse con mayor producción. Por otro lado, debemos mencionar que en febrero del año pasado, una publicación sobre el tema llamó la atención y es que, por primera vez en 70 años, para el 2022, el país del norte produce más petróleo del que consume. Y durante mucho tiempo ha sido el país que más petróleo consume del mundo. En 2020, consumió un promedio de 18,1 millones de barriles por día, muy por delante de China con alrededor de 14,2 millones de barriles. Mientras que Rusia, desde que tocó un mínimo de 10,05 millones de barriles diarios en abril de 2022, con todo y el conflicto, su producción de petróleo repuntó hasta alrededor de 10,9 millones a finales del año pasado. A final de cuentas, lo más interesante en este momento es cuál será el comportamiento de la producción petrolera a nivel global y de allí se determinen los precios para un nuevo respiro de la OPEP Plus, donde, por supuesto, Siberia tiene amplia participación. Tanto así que el secretario general de esa organización, Haitam Al-Gaiz, habla de que sus países miembros se alinean en dos aspectos claves, como la seguridad de la demanda, que es tan importante como garantizar el suministro. Mientras la potencia del norte está contra las cuerdas, esperando un milagro que le permita alcanzar niveles sustentables de producción. Porque los vientos que soplan y los intensos nubarrones, el temporal la visora, una gran y alargada tempestad. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Santerradaria E告ham E告ños E告hum E告 precedensamos E告 summoned